Con eso nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. Los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte. Nos vemos. Buenas tardes, señores. Arrancamos hoy fin de semana con estas imágenes impactantes del preciso momento cuando un hombre resbala el tractor, tu herramienta de trabajo, cae al pavimento y el chofer al parecer no se dio cuenta o no pudo parar en el momento y lo arrolló, pasando encima el tractor por el cuerpo de este hombre, muriendo con el impacto en el momento. Esto sucedió en Iquitos, la madre de este hombre que falleció lamentablemente en ese punto. Y de esta manera tan trágica, la señora Elsa de la Puente estará con nosotros en nuestro set para que nos cuente su testimonio de todo lo que sucedió en ese momento. Además, el pedido de justicia por la tragedia, por la lamentable muerte de su hijo. Pero con ella en unos instantes también estaremos ahora en el Día del Padre. Este domingo es el Día del Padre y para eso nos visita Cintia Gutiérrez, la hija de nuestro querido Tongo. Está con nosotros acá en el programa, en el set. Ella nos va a cantar en adelante porque viene también a promocionar su tema. La canción de su padre, muy famosa, Cintia Gutiérrez. Está haciendo una carrera ahora en el lado artístico. Recordemos mucho a Tongo, su sonrisa, su alegría, su manera de cautivar al público peruano. Y Cintia ha heredado eso, Cintia. Sí, la verdad es que súper encantada de estar acá, Lady. Buenas tardes. Y así es, el día de hoy te traigo todos los éxitos de mi recordado y gran padre, Abelardo Gutiérrez, Tongo. Y justo, Cintia, vamos a hablar contigo en unos minutos. Claro que sí. Porque nos tienes que contar mucho en el Día del Padre. Porque sí, señores, nuestro querido Tongo se la ha recordado toda la vida. Y hoy día, junto a su hija, celebraremos el Día del Padre con su voz encantadora, con lo que dejó el legado de Tongo y Cintia Gutiérrez y su música, que tantas veces nos ha hecho hilar y hasta reír, señores. Pero con ella regreso en unos momentos. Ahora nos vamos, señores, de inmediato, en vivo, con Lucho Santos, desde el Distrito de Los Olivos, en un mega operativo a vísperas del Día del Padre. ¿Usted ha pensado a dónde va a llevar al papito, a dónde va a llevar al tío o al abuelo a poder disfrutar de un almuerzo, de una cena o quizás de un desayuno? Pues, atentos, porque en este momento nos vamos directamente hasta Los Olivos, un mega operativo de salubridad. Lucho Santos, nuestro productor periodístico, se encuentra en este punto. Buenas tardes, Lucho. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Distrito de Los Olivos, en este mega operativo que está haciendo la municipalidad en este operativo de restaurantes insalubres.